Kim Loaiza y Mariana Ávila tienen mucho en común. Acá te va la lista. 1. Las dos son fans de las cirugías plásticas. Ambas han hecho algunos arreglitos y tienen en común una liposucción. 2. Estas guapas cumplen años en el mes de diciembre. Kim nació el 12 y Mariana el 22. 3. Tanto Kim como Mariana son chicas super sanas. No toman, no fuman y procuran cuidar su salud todo el tiempo. 4. Las dos también son medio chaparritas. Miden unos 60 más o menos. 5. Además de ser creadoras, ambas tienen una faceta musical. Y aunque la trayectoria de Kim parecería más larga, en realidad Mariana hasta estuvo en un grupo llamado Drosophilia. Y aquí te va el pilón. Las dos usaron brackets durante varios años.